Al volante, Magazine TV es presentado por SNF Mantenimiento Automotriz Multimarca Leo Publicidad DJ Alfredo Alves H&E Construcciones GM Producciones AutoShane Recupera y protege la pintura de su auto 5, 4, 3, 2, 1, 0 5, 4, 3, 2, 1, 0 Bienvenidos a un nuevo programa de Al Volante Magazine TV En primer lugar y antes de ir a los avances Como es de público conocimiento Desde el pasado viernes 15 de abril Vienen sucediendo una serie de eventos climáticos Que no solo han provocado la suspensión De todas las actividades oficiales programadas Sino que también nos han traído una serie de problemas Que los uruguayos no estamos acostumbrados No dudamos que como en otras oportunidades La solidaridad del pueblo uruguayo aparecerá Por eso los invitamos a todos El próximo domingo 24 de abril A un evento que se va a realizar en Piedra Alta Florida Una actividad coorganizada por X Tuning Es multimarca Racing Tuning Estándar Motos Autos No importa en que vayas La idea es estar todos juntos Por dolores Agradecemos a Quique Perrone Que nos envió la información De esta actividad Y ya saben Están todos invitados Hay que llevar un alimento O materiales De construcción Bueno Ahora sí Vamos a los avances Del programa Del día de hoy ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En Facebook, Instagram o Periscope al Volante MTB a través de WhatsApp al 099 58 33 24. Y las formas de ver el programa, bueno, en la pantalla de TVL los miércoles a las 22 horas, repetimos sábados 21 horas, domingo a las 13 o las 24 horas en nuestro canal de YouTube, Al Volante Magazine TV. Y en nuestra página web www.alvolante.com.uy también están todos los programas para que los puedan ver ahí. Aprovecho para recordarles que se registren en la página web. En un par de semanitas vamos a empezar ya con los primeros sorteos para los usuarios registrados. Y les cuento un secretito. Si se registran en la página web y además están registrados en, por ejemplo, Facebook, doble chance. Si se registran y nos siguen en Twitter, bueno, van a tener tres chances para el sorteo. O sea, a registrarse, a seguirnos que ya van a empezar a venir los sorteos. Vamos ahora sí, como vieron en el informe de avances, al primer informe internacional del programa. Se trata de un resumen con imágenes inéditas para la televisión uruguaya del Manila International Auto Show 2016 y Tokio Auto Salón 2016. Vamos al informe. 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 Y ahora voy a presentarles. Vamos al informe. 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 en Uruguay, ahí nació la leyenda del Chevette Entrón Ahora digo, después vamos a ver la cantidad de copas que ha ganado ese auto pero que, ¿tenés una idea calculado más o menos cuántos kilómetros ha hecho en todos estos años ese auto? No, no tengo idea, se ha recorrido toda la panza de Uruguay y arriba Salto, Paysandú no he ido a Rivera, pero después a Cuarenbo, para todos estos lados, el Chevette ha recorrido. O sea, ¿qué planes tenés para el futuro? ¿Vas a seguir con el Chevette, obviamente, recorriendo los eventos y qué otra cosa tenés en mente? Y con las modificaciones, yo ya no le voy a hacer más modificaciones El Chevette va a quedar así Los planes, sí, seguir trabajando en el tuning, puesto que a mí me dicen el Tata en el tuning, porque ya estoy veterano Bueno, así pasó la nota con Enrique Perrone, a quien queremos agradecer porque es uno de los que siempre está firme con el programa una verdadera leyenda Enrique Perrone, muchísimas gracias Kike, vamos ahora muy rápido a un informe realizado el pasado sábado, 16 de abril con los amigos del BMW Car Club, que inauguraron su sede y hasta allí fueron las cámaras del programa ¡Gracias! ¡Gracias! Cuéntanos un poquito ¿Cuánto tiempo hace que se creó el club? Bien, el club arrancó en el año 2007 más o menos por ahí, esa es un poco la historia arranca con Federico ¿Quién fue el que impulsó esto? Sí, arrancó medio más que nada medio, no te digo por accidente pero casi porque con el tema de la marca BMW es como para que lo entienda la mayoría de la gente es como un tema de Peñaroli Nacional hay gente que es de BMW o de otra marca de auto no es muy común porque tenés un país muy muy de los autos nos inunda el ciclismo y el fútbol pero pasa eso con BMW es como que hay hinchas de la marca y bueno, eso se empezó a dar medio solo el tema de que fulano, mengano, le gusta la marca le gusta, tiene un BMW y bueno, hasta que llegó un momento que nació como haciendo asados en el fondo de la casa de alguno de los socios y bueno, hoy tomó una dimensión que nunca lo hubiéramos esperado y bueno por evento asisten unos 40, 50 autos que para ser un club monomarca es bastante importante y además nosotros no aceptamos cualquier auto porque para nosotros estar en un club es un premio a que la persona haya cuidado el auto lo haya mantenido o sea, mantenemos esa misma filosofía que es la que nos transmite BMW todo arranca con autos clásicos entonces cuando inicia el club el club inicia como un club de autos clásicos que era el Classic Car Club BMW y así fue como arrancó todo cuando empezamos, como comenta él cuando la movida empezó a ser cada vez más grande el grupo se empezó a ser también un poco más grande en cuanto a gente y cantidad de autos y empiezan a aparecer otros clubes entonces dijimos che, ¿por qué no averiguamos cómo es la movida de poder ser oficiales y nosotros poder hacer uso de los logos tranquilamente poder hacer programas y cosas que nos permitan usar y no nos compliquen con el tema de los logos y así es que nace la búsqueda de ser un club oficial en el año 2008 logramos ser BMW te obliga a que aceptes cualquier tipo de auto en cuanto a años así que nos abrimos como BMW Car Club Uruguay y bueno y logramos tener la certificación todo un reconocimiento y un logro espectacular una alegría inmensa cuando llegó el certificado me imagino decidimos hacer cuatro eventos por año ¿por qué cuatro eventos por año? porque así como vamos a los eventos y los disfrutamos ese evento lleva una planificación importante dos, tres meses antes para planificarlo como organización nuestra con nuestro nombre hacemos cuatro pero después apoyamos por ejemplo al CUR que el CUR es un club muy amigo nuestro y es donde estamos hoy día o sea la sede la tenemos gracias a ellos entonces tratamos cuando ellos hacen sus eventos los difundimos en nuestro club y tratamos de alguna manera participar y acompañarlos también está el Classic Car Club que también tratamos de participar de sus eventos y demás así que sí somos abiertos a participar en otros nuestras felicitaciones para los amigos de BMW Car Club Uruguay un agradecimiento especial a Charles, Federico, Guillermo, Mauricio que nos recibieron en un evento íntimo que es la inauguración de su sede y ellos abrieron las puertas para que las cámaras del volante pudieran cubrir este dicho evento muy bien ahora vamos a una pequeña pausa y enseguida volvemos con más programas si usted necesita publicidad le tenemos la solución Leo Publicidad carteles, luminosos, vidrios pinturas de letras pinturas de obras serigrafía vehículos pasacalles y carteles en general comunicate con Leo Publicidad cero noventa y uno treinta y cinco veintitrés setenta y nueve cero noventa y uno treinta y cinco veintitrés setenta y nueve al e-mail leopublicidad veintinueve arroba con mail punto com lo mejor en publicidad lo encontrarás con Leo Publicidad DJ Alfredo Alves bodas quince años sociales fiestas privadas DJ Alfredo Alves cero noventa y siete novecientos cincuenta y tres doscientos noventa y nueve cero nueve siete nueve cincuenta y tres dos noventa y nueve facebook DJ Alfredo Alves lo mejor para tu fiesta enseguida volvemos con más fierros en Al Volante más en TV si necesita construcciones de todo tipo le recomendamos HN Construcciones más de veinticinco años avalan nuestro trabajo realizamos reciclajes en general construcciones de garfones bebederos tanques australianos y todas las soluciones para el establecimiento rural como así también instalaciones eléctricas sanitarias pinturas revestimientos carpintería en madera y aluminio servicios de mantenimiento para edificios y empresas HN Construcciones cero noventa y seis ciento sesenta y ocho doscientos cuarenta y ocho para tu fiesta o evento GM Producciones servicio integral de fiestas bodas quince años infantiles más de dieciséis años de experiencia GM Producciones fotografía digital video HD empresariales cabina fotográfica discoteca pantalla pistas LED comunicate con nosotros al cero nueve tres trescientos veintiuno doscientos cuarenta o al cero nueve seis trescientos ochenta y dos doscientos treinta y dos gm.producciones arroba vera punto com punto hoy SNF mantenimiento automotriz multimarca estamos ubicados por Agustín Abreu al dos mil trescientos comunicate con nosotros al cero noventa y cinco ochenta ochenta setenta y nueve al email consultas arroba SNF punto com punto web realizamos cambio de aceites cambio de filtros combustibles y polen todo en veinte minutos y con obsequios SNF mantenimiento automotriz multimarca AutoChain Uruguay recupera y protege la pintura de su auto revalorizándolo y permitiendo un mejor disfrute del mismo trabajos en el día con los mejores productos y servicios del mercado el mayor horario y espacio del local pionero en Uruguay en ofrecer servicios de Car Detail a metros de Jackson y la Rambla para su mayor comodidad realizamos limpieza de motores interiores los mejores tratamientos de pintura colocación de polarizados con láminas de seguridad audio alarmas xenón y todo lo que usted necesite para su auto en un solo lugar consultenos al cero noventa y uno doscientos setenta y siete setecientos treinta y cinco o a través del teléfono fijo veinticuatro dieciocho treinta y dos cero cuatro auto chain Uruguay recupera y protege la pintura de su auto bien seguimos en el volante Magasin TV vamos muy rápido a presentarles la historia de una cachila Ford A del año treinta y uno que ha estado en la misma familia por más de sesenta años vamos a verlo bueno nos encontramos junto a Roberto Nogueira que nos trajo un modelo de Ford A del año mil nueve treinta y uno que por lo que nos ha venido contando hace muchos años que está en la familia que tal buen día Roberto buenos días mucho gusto estamos este con la cachila esta de hace el ocho de marzo de mil novecientos cincuenta y seis fue adquirida por mi suegro que es falleció de albérico furtado y la cachila fue al servicio de la estancia en once cerro Santa Clotilde la tuvo siempre en la estancia y la puso a servicio de la estancia desde ese momento en el departamento de Tacuarembó exactamente y esa cachila hizo toda una gira tenía un local de feria donde el martillero era el señor Babi Andrada de Paso de los Toros con el banco del litoral y hacían ferias mensuales unas ferias de dos mil redes más o menos y unos treinta y mil lanares siempre estuvo trabajando la camioneta la cachila siempre estuvo trabajando en el mes paraba cinco días porque en la época que llegaban los ganados a la feria y los remates quedaba ahí en el galpón y después giraba todo el mes el resto del mes lo giraba en torno a toda la zona Clara Montevideo Chico San Gregorio Polanco Pampa hasta la ciudad de Achar iba la ruta 59 y la ruta 43 que sale a las 5 un montón de kilómetros bueno y me dijo que está desde 1956 en la familia ok si, si, si fue adquirida por mi suegro en 1956 como segundo dueño tantos años la cachila en la familia que me imagino que deben de tener un montón de historias capaz que no puede contar alguna y bueno tuvimos una cuando yo conocí a mi señora hace 37 38 años más o menos en el bañario San Gregorio de Polanco que habíamos ido con mi suegro y mi suegra y se nos enterró la cachila ahí en el bañario y bueno todo el mundo la sacó porque estuvo muy emotiva porque la fuimos a mostrar y se nos enterró en la playa pero pasamos bien pero tuve un final feliz porque la cachila terminó saliendo y acá está acompañándonos hoy exactamente exactamente y ha hecho no sé la cantidad de kilómetros no sé pero del año 56 a hoy ha caminado algo bueno y ahora hace unos años que la tiene usted nuevamente la cachila y está aprovechando ahora para pasear en ella cuéntenos un poquito qué velocidad desarrolla cuál es el tren de ella bueno yo la he caminado en la ruta y anda en torno de los 40 kilómetros 45 como máximo para cuidarla puede ser que en un momento haya caminado más pero ya con los añitos que tiene hay que tratar de cuidarla porque digo esto va a quedar en la historia hasta que yo siga andando hasta que pueda y bueno después quedará para mis hijos bien seguimos con más programa recuerden nuestras vías de comunicación registrarse en la página web para poder participar de los sorteos y seguirnos en las redes sociales en unas semanas como les dije hace un rato van a comenzar los sorteos no digan después que no les avisamos bueno vamos ahora a conocer el auto de la semana es un Mercedes Benz que nos presenta Alfredo Alba Alfredo contanos ¿cuándo arrancó tu pasión por los fierros? a los 18 años más o menos hace unos cuantos años ¿cuál fue la primera máquina que tuviste? un pamperito en el 79 después pasé a un Hyundai Coupé a un BMW 325i y después a este todos coches que desarrollan mucha velocidad más que nada sí siempre me gustan los autos deportivos que llaman la atención son lindos sí me gusta que es un auto ágil un auto estable le pones la cesta te levanta 160 180 como si nada va a 200 210 no lo notas para nada es un auto seguro no es un auto tiene todo es full tiene vidrio todo pero me gusta que es un auto como te dije estable seguro más por el lado de la seguridad del auto a la hora de maniobrar y andar exactamente muy bueno el auto de esta semana un saludo grande Alfredo y muchas gracias por compartir el auto con nosotros si vos querés participar mandanos una foto de tu auto por whatsapp al 099 58 33 24 o por email elautodelasemana arroba alvolante punto com punto uy y desde la producción te vamos a estar llamando para poder coordinar la grabación de el auto de la semana con tu auto se nos está yendo el segundo programa pero antes vamos a conocer a nuestra chica al volante de la semana llega hoy Jocelyn Hilton también una chica de calendario diosas Uruguay vamos a verla chica a new world arrasing a new world arrasing a new world arrasing but that old world will fight you till you die and day old world will fight you till you die and day ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una vez más se nos fue el programa. Recuerden, el próximo domingo 24, todos en Florida, todos por dolores. Por supuesto, si el tiempo nos permite realizar este evento. Nos vamos y nos reencontramos la próxima semana en un nuevo programa de Al Volante Magazine TV. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!